Un nuevo caso de corrupción se presume desde la Escuela Nacional de Formación Profesional de la Policía Nacional, donde en el último trimestre del 2020, más de 1.500 jóvenes se presentaron para postular a una de 300 plazas disponibles. No obstante, solo 238 fueron los que pudieron lograr ese objetivo. Según los padres de familia de los afectados, esto se ha dado en consecuencia de la presunta preferencia y parcialidad que tomó uno de los generales encargados de la Escuela de Oficiales de la PNP. El abogado Ricardo Lescano Villa, quien representa a los jóvenes postulantes, señaló al general Manuel Jesús Vázquez Vázquez como el responsable. En ese sentido, no sería la primera vez que se le ve envuelto en este tipo de situaciones, ya que según comentó el abogado a un diario local, el general viene siendo investigado por la misma institución policial en el área de inspectoría por favorecer de manera irregular aspirantes en el año 2019. Yair Aguilar, uno de los jóvenes que se presentó al último proceso de admisión, confesó que, junto a sus compañeros, se habían preparado para obtener una plaza dentro de la Escuela de Oficiales y que, incluso, esta última prueba se adelantó a pesar de la pandemia. El proceso debió iniciar en enero. Sin embargo, nos comunicaron que, para octubre pasado, teníamos que personarnos para pasar las pruebas. No entendemos por qué. Del mismo modo, Yair indicó que encontró algunas irregularidades entre los resultados de las pruebas académicas y de conocimiento, así como en la entrevista personal. En la prueba mencionada, se evalúa la vocación y demás temas afines. Sin embargo, al ser evaluado, Aguilar comentó que los tópicos abordados fueron otros. En la prueba de conocimiento obtuve 13. Mis compañeros también sacaron notas similares a las mías, y luego en la prueba de entrevista personal, me jalaron con 9. Caso similar a mis amigos. Me pareció sumamente extraño, ya que dos señoritas obtuvieron un resultado inferior al mío y mis compañeros, en cuanto a la prueba de conocimiento. Sin embargo, en la entrevista personal sacaron de nota 11, con lo que se aprueba. No tiene lógica esto. En esa línea, el aspirante reveló una pregunta que le hicieron en la entrevista y expresó su rechazo frente a la forma que fue evaluado. Me consultaron qué personaje impulsó la revolución rusa. ¿Qué tiene que ver eso con la vocación que puedo tener yo para ser policía? La ciudadanía ha denunciado que en estos tiempos se necesita más personal calificado en la policía. No entiendo cuál es la finalidad de hacer que menos postulantes podamos ingresar. No coparon todas las vacantes. Otra inconsistencia que denunciaron tanto los jóvenes postulantes como su abogado fue la no presencia de un notario al momento de pasar por la prueba del polígrafo. Según nos explicó nuestro abogado, en este tipo de pruebas debe acudir un notario para firmar este examen y, además, estar acompañados de un representante legal o una persona de confianza. Esto no fue así. Finalmente, padres y jóvenes, quienes vienen de diferentes partes del país con el sueño de poder ser parte de la PNP, se ven decepcionados por este tipo de situaciones. Ellos instan al titular de la cartera del interior a que pueda tomar conocimiento de lo acontecido y obtener una conciliación con aquellos jóvenes que llegaron hasta instancias finales de su postulación al aprobar en todas las pruebas a las que se sometieron, pero no llegaron al puntaje requerido. Y tú, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? Espero tu respuesta en la casilla de comentarios. Gracias por ver.